Y nuestro equipo de Aerovisual TV se ha venido el día de hoy, miren, hasta los premios IPK de Oro 2024. A continuación les vamos a presentar cada uno de los detalles y estén pendientes porque hay una sorpresa para nuestro equipo de Aerovisual Venezuela. A continuación les vamos a presentar cada uno de los detalles y estén pendientes. Síganos para Aerovisual Venezuela y ahí la familia Aerovisual los espera para hacer cosas positivas en grupo, en conjunto, desde niños, desde personas de tercera edad, de todo tipo de personas van a estar ahí haciendo trabajo. Un trabajo hermoso por nuestro bello país. Gracias a los premios IPK. Impecable. Bueno señores y nosotros continuamos acá precisamente desde los premios IPK 2024. En esta ocasión estoy con un baluarte de la televisión, nuestra querida Sol Vargas, que desde detrás de la cámara Sol has aportado a nuestro país. Y hoy eso es muestra con este reconocimiento y muchísimos de los que has recibido como trayectoria nacional e internacional. Muchísimas gracias por esa entrevista y realmente estoy muy contenta porque es el segundo año consecutivo que recibo este premio. El año pasado fue como influencer en la comunicación y este año por la trayectoria, la excelencia de trayectoria. Y realmente todos estos premios son un estímulo para seguirlo haciendo con la misma dedicación y el mismo empeño. Y ya vamos para, no, ya vamos no, ya estamos pasando las cuatro décadas dedicadas a un ejercicio ininterrumpido del periodismo. Y ahora también vamos a escuchar palabras del productor general de este premio IPK, John Kenney. Quisiera que nos comentara de este trabajo que se está realizando desde estos premios en nuestro país. Primeramente gracias por todo el apoyo que nos dio Aerovisual, tú, Julio, el equipo de Julinao. De verdad que muy agradecido por todo lo que hicieron desde hace mucho tiempo conmigo para que esta gala sea posible. De verdad que agradecido con el corazón. Estoy contento, primeramente, con Dios, con ustedes, por todo el apoyo, porque salieron las cosas bien. Hemos trabajado muy fuerte, hemos trabajado muy fuerte, pero con mucha humildad. Con mucha humildad para tratar de hacer un premio bonito, honesto, de unir en un mismo escenario a talento emergente, con talento consagrado. Argenis, ¿cómo te sientes de recibir este galardón que premia esa constancia que has tenido durante todos estos años en los medios de comunicación? Además, en el mundo de la animación. Contento, me siento contento, me siento agradecido. Hemos crecido, hemos soñado, hemos disfrutado. Hay momentos que no han sido tan buenos, pero es parte del trabajo. Y he disfrutado cada paso que he dado y recibir un reconocimiento por la trayectoria como animador. Para mí, de verdad, es un sueño. Un sueño que se puede tocar, que se puede sentir. Y los invito a eso, a seguir soñando. Los sueños están tan lejos como cada uno de nosotros quiere que estén. Y si trabajas por ellos, se van a hacer realidad. Bueno, señores, y esto han sido todos los detalles de los premios IPK 2024. Por supuesto, en nombre de nuestra familia de Aerovisual Venezuela, celebramos el premio y reconocimiento que hemos recibido en esta ocasión como empresa de publicidad del año 2024. Gracias a ustedes por su cariño, gracias por su confianza, gracias por el apoyo. Esto nos motiva a seguir creciendo y además a seguir aportando ese granito de arena para el crecimiento de nuestro país. Por supuesto, recuerden nuestras redes sociales, arroba Aerovisual BNZLA, mi cuenta personal, arroba Kelvisota Z y nuestro canal de YouTube, Aerovisual TV. Recuerden que siempre estamos en todas partes.